¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Víctor Baltasar, soy egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, y te quiero compartir en esta ocasión que en el 2017 llevamos a cabo la primera edición del Diplomado de Acreditación de Laboratorios Clínicos gracias a la amable invitación que me extendió el señor Ricardo Macedonio, director general de Lurian. Lurian es una empresa que se ha caracterizado por llevar a todos los alumnos diplomados, cursos, jornadas académicas y congresos de primer nivel, académicamente hablando, y desde luego también cuentan con una excelente área de atención al cliente. En este año 2020 vamos a llevar a cabo la primera edición del Diplomado de Aseguramiento de la Calidad, en donde vamos a revisar conceptos básicos en la parte estadística para métodos cuantitativos, hasta llegar a revisar algunos modelos de estimación de la incertidumbre, tratar de entender lo que es la trazabilidad meteorológica en el laboratorio clínico. Son conceptos que hasta hace poco eran como muy propios de un laboratorio que buscaba acreditarse por la norma ISO 15189, pero como tú sabes, hay un proyecto de modificación de la norma oficial mexicana que regula el funcionamiento de los laboratorios clínicos y pues te invito a que leas la propuesta de modificación de la norma 007 para que te des cuenta que hay por ahí algún numeral que habla de la incertidumbre, ¿verdad? Entonces, pues nos tenemos que ir preparando como laboratorio con estos conceptos que hasta hace poco, pues pareciera como que solamente los laboratorios que se quieran acreditar tienen que ocuparse de los temas, ¿verdad? Y bueno, pues este año también Luriamba va a tener su segundo congreso. Te invitamos a que consultes el programa, te invitamos a que consultes también el programa de los diversos diplomados y cursos que Lurián tiene a tu disposición. Sin duda, los temas son de interés y sobre todo los compañeros, colegas y amigos que imparten estos diplomados son gente súper capacitada. Por ahí tenemos, por ejemplo, los diplomados de hematología que ofrece el químico Alejandro Martínez. En la parte de microbiología tenemos un súper programa con los distintos líderes de opinión que hay en nuestro país en el tema de microbiología. Te invito a que lo consultes. Si estás en el área de microbiología, es un diplomado que tienes que tomar. Si no estás en el área de microbiología, como yo, es muy interesante aprender de los colegas, líderes de opinión, algunos de ellos muy buenos amigos. Pues te agradezco mucho tu atención. Que Dios te bendiga y estamos en contacto.